En el ejercicio de la página 91, número 14, menciona que una tablet cuesta aproximadamente 150 dólares, pero por los gastos de transporte su precio aumenta un 30%, luego la papelería lo aumenta otro 20%, el cual se aplica sobre el primer aumento, ¿cuál es el nuevo precio de la tablet en dólares? Bueno, lo primero que recomiendo es subrayar los datos numéricos con un lápiz, una pluma o un marcatexto, de preferencia de los tres, no importa, como tú te sientas más cómodo o lo que tengas a la mano. Bueno, vamos a subrayar primero los datos numéricos, es 150, los porcentajes, 20%, también es otro porcentaje, ahí están ya todos los datos numéricos. Ahora vamos a las palabras clave y las vamos a subrayar. Pero, pues, ¿cuáles son las palabras clave? Las palabras clave son las que nos dictan cómo hacer el problema en datos numéricos. Bueno, el primero es aumenta, aumenta significa que, pues, yo voy a aumentar un dato numérico a otro. Y también un dato muy importante que nos dan es el definitivo que nos da la respuesta, que dice, el cual se aplica sobre el primer aumento. Bueno, ya se está acabando el marcatextos. Dice, una tablet cuesta 150 dólares, ya tenemos el dato numérico, pero, por los gastos de transporte, su precio aumenta 30%. Luego, la papelería lo aumenta otro 20%, el cual se aplica sobre el primer aumento. Fíjate, fíjate que toda esta oración, el cual se aplica sobre el primer aumento. O sea, tengo un aumento, le voy a aumentar el otro aumento del porcentaje. Ahorita vamos a ver qué es eso. Lo otro, lo que no está subrayado, es puro relleno. O sea, solamente está para darle un sentido a la oración, al problema, perdón, que está en oración. Bueno, y nos hace la pregunta que, ¿cuál es el nuevo precio de la tablet en dólares a partir de estos aumentos? Aumentos, sabemos que es el signo sumar. Sumar significa aumentar. Por eso es una palabra clave, ¿ok? Ahora, los datos numéricos, pues no importa, porque, pues ahorita los voy a utilizar. Y vamos a ver, si se fijan, anteriormente en los tres videos que he subido, puse una nota en el cual lo primero era multiplicación y división, y la siguiente era mínimo común divisor, después era jerarquía de operaciones. Ahora sigue la regla de tres directa. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Muchas personas ya lo saben, pero no podríamos decir que algunas no saben aplicarlo en problemas. Y vamos a ver eso. Por eso, el primer paso que hice es subrayar los datos numéricos y después las palabras clave. Ahora vamos en el tercer paso. Vamos lento, ¿ok? Primero, datos numéricos, los subrayos, después las palabras clave. Ahora, los datos numéricos los vamos a acomodar. Vamos a leer detenidamente el problema. Una tablet cuesta 150 dólares, ok, 150 dólares, pero por los gastos de transporte su precio aumenta 30%. ¿Cómo lo vamos a expresar en datos numéricos? Con una regla de tres. A partir de dos datos yo puedo crear cuatro datos. Pero, ¿pero cómo? ¿Ok? Es sencillo. Simplemente, los 150 dólares es el total. Entonces, yo supongamos que yo tengo, aquí yo tengo el 30%, estamos en porcentajes y los porcentajes es el 100%. Así que el 150, si estamos en porcentajes vamos a crear el 100%. El 150 es el 100%, el total, un 100%. Como cuando tú dices, estoy al 100% es porque estoy completo. Entonces, el 150 vemos que es el total, lo completo, ¿no? Así que 150 es igual al 100%. Ahora vamos a crear una línea imaginaria. Vamos a crear una línea imaginaria en el cual, de lado, puede ser viceversa, no importa. Donde me dice que aquí, en este lado derecho, van a ir los porcentajes. Y de este lado va a estar el precio de los dólares. Vamos a ponerlo aquí. USD, dólares, porcentajes. Esta es la línea de los porcentajes y la línea de los dólares. En los ejercicios, ante, en los ejercicios que van correspondientes a esta regla de 3 directa, se hacen los mismos procedimientos, no importa. Entonces, ahora que yo voy a poner, dije que iba a crear 4 datos, tengo 2 datos, ahora me falta crear otros 2 datos. Me dice que aumenta 30% y está en porcentaje. Así que lo voy a poner en la línea de los porcentajes. Y es el 30%. Así que, ¿cómo voy a crear el cuarto dato? Pues simplemente poniéndole una X, porque es la incógnita que cuánto se le aumenta. Bueno, pues simplemente la regla de 3 directa es multiplicar. Pero, ¿cómo vas a saber? Primero se multiplica y después se divide. ¿Cómo voy a saber qué voy a multiplicar y qué voy a dividir? Bueno, sencillo. Cuando tú tengas, aquí supongamos que aquí el 150 tiene su par. El 30% no tiene su par. Así que por eso va a multiplicar. Está solito. Va a multiplicar con el de la esquina. 30 por 15 se multiplica en diagonal. Y después lo divido. 30 por 150. Fíjense la regla. Primero chequé los que estaban en par. El 150 tiene su par, que es el 100%, pero este no lo tiene. Así que buscamos el que no tiene su par. Ese va a ser el primero que va a multiplicar al de la esquina. Y después lo va a dividir con el que tiene su compañero. Ok, esa es la primera regla para hacer una regla directa. Ahora, 30 lo voy a multiplicar por el de la diagonal, porque este no tiene su par. 30 por 150 es igual a 4.500. Lo voy a dividir entre el 100. Y me va a dar un total de 45. Así que aumentó 45 dólares. Me está diciendo, fíjense la dato clave. Aumenta. Así que yo le voy a aumentar. Ese 45 le voy a aumentar los 100, 100. 150 dólares. Y me va a dar un total de 195 dólares. USD. Pero no hemos acabado. Aumenta. Ok. Esa es una palabra clave. Así que por eso yo voy a poner el signo más. Aquí está. Signo más. Ahora, fíjense. Solamente nos quedamos hasta esta parte. Falta la siguiente parte. Me dice, luego la papelería lo aumenta otro 20%. El cual se aplica sobre el primer aumento. Aquí por eso yo usufraía esta palabra clave. El cual se aplica sobre el primer aumento. Así que este 195. Yo no voy a poner 150. Yo no voy a poner este dato. Si no, me dice que el cual se aplica sobre el primer descuento. El primer descuento era el 30%. Así que pues, ya aumentado el 30% me da 195. Así que yo voy a poner el 195 como total. Y su total sabemos que es el 100%. Estamos haciendo lo mismo que acá. Solamente que el 150 se cambia por el 195 por el aumento del 30%. Así que 195 está al 100%. Y vemos que aumenta. Vamos a poner la hilera imaginaria. Esto es del porcentaje. Estos son de los dólares. Por eso la regla de 3 se hace con ese margen. Y me dice que está, que le aumenta un 20%. Y voy a crear el cuarto dato. Multiplicando y dividiendo. Entonces checamos los que están, los que no tienen pares. Este no tiene su par. Este tiene su par, perdón. Y este no tiene su par. Así que pues sigo la regla. 20. Lo voy a multiplicar por el de la esquina. 20 por 195. Me da un total de 3,900. Después yo voy a multiplicarlo por su compañero. Por 100. Y me va a dar un... Espérame. 20 por 195. Es igual a 3,900. Lo divido en 100. Es igual a 39. Así que ese es 39 dólares. Porque está en la hilera de los dólares. El 195. Le voy. Porque me está diciendo aumenta. Así que pues yo voy a poner el aumenta. El 39% que es el porcentaje. Si me dan a entender. Le aumento el porcentaje. Y ese porcentaje fue 39 dólares. Haz de cuenta que yo tengo porcentaje. Ese porcentaje lo voy a convertir a dólares. Voy a hacer una conversión con regla de 3. 195 más 39. 195 más 39. Me da un total de 234. Es igual. La respuesta es 234. ¿Cómo sé que ya acabé? Ya acabé sencillamente porque ya no hay más datos que me dan para que yo corrobore. Así que la respuesta es 234. Y si nos fijamos en el libro. La respuesta es la C. La respuesta es la C. Bueno. Nos vemos hasta la próxima. En los siguientes problemas del Planea.